No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Comprendo que tu amor no es para mí Comprendo que tú no me quieres Y yo te sigo amando Creyendo tus mentiras Y así vivo aferrada a tu pasión Sabiendo que serás en mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo siempre resignada Eres tú como el calvario de un amor Que nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero Ni sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás en mi cruz Una cruz que como Cristo llevaré Sufriendo siempre resignada Eres tú como el calvario de un amor Que nunca se podrá olvidar No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero No sé por qué te adoro Sabiendo que tu amor es mi dolor Sabiendo que serás en mi cruz Ay, quedó eso bonito de mi cruz Muchas gracias